Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el profesor Héctor Aponte de Bogotá, Colombia. Nuevamente por aquí, por este medio, saludándolos, dándole las gracias a todos nuestros seguidores, nuestros suscriptores. Ya vamos llevando este canal a los 5 mil suscriptores, ya estamos cerquita. Pedimos que por favor compartan la información para que les siga llegando a más y más gente. Nos han escrito muchas personas diciéndonos que les ha servido la información. El año pasado, a fin de año, no pudimos subir videos por cuestiones operativas, estábamos un poco ocupados. Pero ya vamos a iniciar nuevamente con este proceso de videos para que a ustedes les pueda servir. Compartan la información, suscríbanse al canal, comentenle a sus compañeros que se suscriban, déjenos sus comentarios que para nosotros son de mucha ayuda. También quiero reiterarles que los videos son un material de apoyo. En ningún momento, reemplazan la capacitación que usted debe tomar directamente en las aulas, directamente en los campos de entrenamiento. Entonces, si les ha gustado nuestra capacitación, los invitamos para que vengan hasta nuestra academia. Estamos ubicados, ojo, escuchen muy bien, en la localidad de Suba, en Bogotá, Colombia. Localidad de Suba. Hay muchas personas por ahí que me han dicho que han ido a otros lugares, que también SWAT, pero que no me han encontrado. Entonces, me encuentran en la agencia Suba, donde yo directamente los estaré capacitando, los estaré orientando y ayudándole a resolver todas sus dudas. Para la gente que nos escribe al exterior, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, nos han escrito, tenemos muchos seguidores, si se me olvidan, algunos me disculpan. Y se quieren capacitar con nosotros, claro que sí. Los esperamos aquí en Colombia, aquí en la parte inferior del video les aparece como siempre nuestro número de contacto, cualquier cosa que se les ofrezca, estamos prestos para poderles colaborar. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que complementa otro video que tenemos aquí en nuestro canal, que es el de minuta. Como ya algunos de ustedes los han visto, cómo llenar la minuta. Pero hay un tema que lo complementa y es el tema de informes. Informes. Quiero explicar esta parte muy bien porque hay muchas personas que a veces no saben realizar un informe y les trae consecuencias en su trabajo. Entonces, informe. ¿Qué es un informe? Un informe es un documento que se redacta con el fin de dar explicación detallada de un hecho que ha sucedido en mi puesto de trabajo y que necesita ser investigado. Ojo con esta definición. Es un documento que se redacta con el fin de dar una explicación detallada de un hecho que ha sucedido en mi puesto de trabajo, mi puesto de vigilancia, mi puesto de seguridad y que necesita ser investigado, pues para establecer responsabilidades, para saber qué errores se pudieron haber cometido. Eso es un informe. Tengo aquí los dos conceptos. Informe más grande porque es el tutorial que nos compete para el día de hoy. Pero también coloqué la palabra minuta. Como lo dije hace un momento, son temas que se complementan. En el otro video hablábamos de minuta. La minuta es el libro de control que se encuentra en el puesto de trabajo en el cual vamos a escribir todo lo que sucede durante el servicio. Y el informe es un documento en el que se explica un hecho especial que ocurrió y que necesita ser investigado. Tengan mucho cuidado aquí, señores. He visto errores. A ver, un hecho extraño que ocurra en nuestro puesto de trabajo. Vamos a suponer que nos reportan de que hubo una pérdida, pérdida de una bicicleta. Vamos a suponer, ¿no? De una bicicleta. No vamos a decir hurto de bicicleta porque nosotros no sabemos qué sucedió con la bicicleta. Simplemente el usuario vino, nos dijo, tenía mi bicicleta ahí en el parqueadero y no aparece. Entonces decimos pérdida de una bicicleta. Esta novedad, vamos a suponer que estamos en nuestro puesto y se nos acerque el usuario y nos da esta situación. En ese momento debemos registrarlo en la minuta. Que el usuario vino, que nos dijo que se le había perdido la bicicleta, perdón. Y, obviamente, vamos a notar también de que nosotros dimos aviso a las autoridades o que le informamos al administrador o que informamos a la central. En la minuta debe quedar registrado todo tal cual como sucedió en ese instante. Pero, como es un hecho que no es común, que es fuera de lo normal y que necesita ser investigado, entonces, probablemente, la empresa nos va a solicitar que hagamos un informe. Es decir, que el tema de la pérdida de la bicicleta quedaría en dos lugares. En la minuta, que es donde se anota todo, pero aparte de eso vamos a hacer un documento detallado que se llama informe. Ese es un ejemplo que les voy a dar para que identifiquen estas dos palabras y no las confundan. ¿Qué tipos de informes debemos hacer nosotros o qué tipos de informes se nos pueden presentar a nosotros en nuestro puesto de trabajo? Se nos pueden presentar situaciones de tipo disciplinario, de tipo administrativo y de tipo penal. Son tres situaciones de hechos que pueden ocurrir en mi trabajo de seguridad y que necesitan ser investigadas. ¿Quién me solicita estos informes o a quién debo pasarle estos informes según lo que haya sucedido? A ver, disciplinario, ¿qué quiere decir? Que es un tema que lo puede manejar directamente la empresa. O sea, son temas internos de la compañía. Vamos a poner un ejemplo. El hecho que ocurrió es que hubo una llegada tarde de un funcionario. Entonces, ese es un tema que obviamente hay que investigar para saber por qué llegó tarde, si hay justificación, si no hay justificación. Pero es un tema de tipo disciplinario. La investigación es de tipo disciplinario. El informe es disciplinario. Es un régimen interno de la compañía. Cuando hablamos de un tipo administrativo, informe de tipo administrativo, nos referimos a temas que tienen que ver con dinero. Es decir, que hay que pagar algún elemento. O sea, la investigación se va a hacer para ver quién paga. Porque la novedad que ocurrió, por ejemplo, puede ser que hubo un rayón o un daño en un vehículo, en la pintura de un vehículo, o que rompieron un vidrio de un apartamento. Entonces, la solución a este problema es que se pague ese vidrio. ¿Quién lo debe pagar? Pues el informe va a arrojar un resultado, pues según la investigación que se haga. Esos temas en los que se involucra dinero, en los que estemos hablando de quién paga, son de carácter administrativo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, disciplinario, temas internos de la empresa. Situaciones con los empleados, etc. Administrativo, cuando estemos hablando de dinero, ha involucrado dinero. La solución es pagar. Y penal, que es uno de los más serios, obviamente, sin decir que los anteriores no lo son, pero es de los más complicados, porque ya estamos hablando de situaciones que son consideradas como delito, o situaciones de tipo punible, ¿no? Judicial. En el caso de Colombia, tenemos un libro que es el Código Penal. En este libro, Código Penal, están contempladas todas las situaciones que son consideradas como delito. Cuando una de esas ocurre en mi puesto, el informe es de tipo penal. Vamos a poner un ejemplo, como que hubo un hurto, se presentó un homicidio, unas lesiones personales y cualquier otro tipo de situación que esté contemplada en el Código Penal. ¿Quién me solicita los informes? Aquí me lo puede solicitar el supervisor, pasa por mi puesto, me dice mi hermano, hágame un informe del día que usted recibió puesto y el compañero que tenía que entregarle no se presentó o estaba erguido, X cosa. Entonces, el supervisor me puede solicitar el informe. En el administrativo, pues puede hacerlo el departamento de operaciones de la empresa, puede hacerlo el administrador del puesto donde yo esté, hablemos del conjunto, del centro comercial, etcétera. El gerente del hospital, me va a decir, pásenme el informe porque hay que determinar quién va a pagar eso que se dañó. Y de tipo penal, lo solicitarían pues las entidades competentes, hablemos de policía o hablemos de la fiscalía. En determinado momento, aquí en Colombia, repito, pues en cada país, ustedes lo van a asociar con las entidades correspondientes. En seguridad privada, se nos presenta mucho este informe de tipo penal, voy a poner un ejemplo, en la parte comercial. Cuando usted trabaja en un almacén de cadena, almacenes que se dedican a la parte de retail, es muy común encontrar personas que se encuentran cometiendo infracciones, extrayendo elementos de los almacenes sin cancelarlos. Ahí es donde la persona de seguridad debe tomar acción y hacer una aprehensión, una detención, ponerlo a disposición de las autoridades para que ellos sigan el proceso correspondiente. Pero, ojo, esto no se puede hacer solamente de palabra, sino que hay que hacer un informe en el cual se lo vamos a entregar a las autoridades competentes. En ese caso, estaríamos hablando de un informe de tipo penal, para que lo tengan claro. Entonces, disciplinar, administrativo y penal son las tres modalidades que nos podemos encontrar en nuestro puesto para realizar un informe. Bien, al realizar el informe, sin importar cuál sea su categoría, vamos a tener en cuenta unos principios básicos. Esta parte que voy a explicar a continuación, deben tenerla en cuenta también para las entrevistas, porque las entrevistas en ocasiones le solicitan este tipo de respuestas. Entonces, el informe debe ser claro, preciso, conciso, cabal y oportuno. Son los principios básicos de un informe. Claro, preciso, conciso, cabal y oportuno. De igual manera, un buen informe debe responder a los siguientes interrogantes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? No quiere decir que vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas en el informe. No. Al leer el informe, estos interrogantes deben quedar resueltos. Es decir, el contenido, que más adelante lo vamos a ver, debe dar respuesta a esta serie de interrogantes. Y debe cumplir con estos principios. Claro, preciso, conciso, cabal y oportuno. Vamos a explicar cada uno de ellos. Claro, hace referencia a que utilicemos términos entendibles por todos, que no utilicemos palabras raras o regionalismos, que en el momento de que alguien esté leyendo el informe y si no es de la misma región nuestra, pues no lo va a entender. Entonces, claro, es utilizar palabras adecuadas según el idioma oficial que nosotros manejemos para que fácilmente se entienda. También, en claro, hace referencia a la buena ortografía, utilizar las letras adecuadas, la puntuación, para que así se le dé el sentido correcto al tema. Preciso nos habla de exactitud cuando nos referimos a personas. Por ejemplo, vamos a hablar de su cargo, si lo conocemos, obviamente, de su nombre, de su número de documento, de cómo iba vestido o de algunas señales particulares. Si hablamos de un lugar, pues referirnos a la dirección exacta, con piso, apartamento, bloque, torre, etcétera. Porque podría quedar esa duda ahí. Si hablamos de fechas, por ejemplo, nombrar el día, el mes y el año. No abreviar las fechas, que hay gente que escribe 030405 y nos deja la duda cuál es el mes, cuál es el año, cuál era el día. No, vamos a decir lunes 23 de septiembre de 2019. Claritico lo vamos a escribir para que sea exacto ese dato y así no se vaya a disorcionar la investigación. Conciso, ir directo al grano, tocar temas relacionados específicamente con el hecho que está sucediendo. Si estamos hablando de que la persona llegó tarde a su lugar de trabajo o X situación que se generó, enfocarnos solamente en ese tema. No vamos a irnos ahí contando historias que a veces no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando y lo que nos hacen es perder tiempo y pues obviamente ocupar espacio que nos va a afectar en determinado momento la investigación para poder tener resultados al respecto. Entonces, conciso, ir directo al grano. Cabal, no omitir detalles. Cuando nosotros hacemos un informe, no nos están pidiendo que demos nuestra opinión. O sea, esto lo coloco, pero esto no lo coloco. No, vamos a colocar todo lo que realmente sucedió. Sin agregar, pues, y sin omitir. A eso nos referimos con cabal, cabalidad, completamente. Voy a poner un ejemplo rápido. Si ingresamos a un lugar y vemos que hay una gorra en ese sitio, hablemos de una habitación, ingresé y vi una gorra. Entonces, si yo coloco vi una gorra, va a ser algo, pues, sin detalles. La gorra me imagino que debe tener un color que estaba en X sitio de la habitación. Entonces, debo describir eso. Gorra negra con un logo de SWAT, por ejemplo, que estaba en la entrada número 2 de la habitación para hacer directos en la información. Oportuno hace referencia a que el informe se debe hacer en el momento indicado. Si el evento ocurrió durante la noche, a primera hora se debe hacer el informe. No se puede hacer después porque ya se pueden alterar los hechos, alterar las versiones, las evidencias y probablemente no vamos a llegar a un buen resultado. Oportuno en el momento indicado. No dejarlo para después. Esto se ve mucho y, pues, aprovecho para hacer la recomendación a los supervisores en ocasiones que se hacen informes de tipo disciplinario por una falta que comete un funcionario de la seguridad. La falta se cometió el día lunes, pero el supervisor se le olvidó y pasó el informe 15 días después. Entonces, ya hablamos de que es extemporáneo. Ya no se puede hacer nada. Ya se alteró la situación. Entonces, es complicado. El informe se hace lo más rápido posible después de que se ha sucedido el hecho. Claro, preciso, conciso, cabal y oportuno. Quedamos claro con esa parte. Cuando hablamos de los interrogantes, nos referimos a que cuando leo el informe debo entender qué fue lo que sucedió, de qué me están hablando. A veces, cuando colocamos la referencia, ya estamos dando una respuesta al qué. ¿Quién? Cuando nos referimos a personas. No, se me acercó un señor a decirme una situación. ¿Quién es ese señor? Es un usuario, es un cliente, es un residente, era su jefe, era un policía. ¿Quién era? Hay que identificarlo dentro de lo posible. Cuando digo identificarlo, no siempre es con nombre, número de documento. Identificarlo, como les explicaba hace un momento, con prendas de vestir. Todos los datos a los que tengamos acceso. ¿Cómo? Cuente detalladamente cómo sucedió la historia en los tiempos adecuados. Tenga una cronología, un orden. Primero sucedió esto, luego sucedió esto, luego pasó esto, luego yo hice esto, informé a la empresa, llegó la policía. Que tenga, que sea una descripción lógica para que sea entendible. ¿Cuándo? Volvemos al tema. Fechas. ¿Cuándo sucedió? Día, mes, año. ¿Dónde? Describa el lugar exacto. Fíjense que estos interrogantes van relacionados. ¿Qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién? ¿Cuáles son las personas involucradas en el hecho? ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Cargos, para poder saber quiénes son. ¿Cómo? El orden en el que sucedieron las cosas. ¿Cuándo? Momento exacto en el que se dio. O cuando yo me enteré, porque el informe lo hago con lo que yo sé del momento. No necesariamente cuando me piden un informe es que yo tuve que haber estado pues en el hecho involucrado. Pues me enteré, escuché, me dijeron, entonces yo cuento lo que está a mi alcance. ¿Dónde? El lugar, el puesto, el departamento, el municipio, todo lo que se pueda colocar. Y el por qué es si lo conocemos, el motivo por el cual sucedieron las diferentes situaciones. Bueno, vamos a entrar en materia yendo al formato que se maneja para el informe. Obviamente lo que yo voy a explicar acá es un formato estándar, es una idea básica para que usted pueda realizar este documento en caso de que lo necesite. Repito, no quiere decir que con esto reemplace la capacitación que usted debe tomar en nuestras instalaciones en Bogotá, en la localidad de Suba. Aclaro que hay algunas empresas de seguridad que ya tienen unos formatos establecidos para la realización de los diferentes informes. Pues en ese caso, este documento que les voy a mostrar no aplicaría, sino simplemente cogemos el formato que la empresa nos da, que ya es una copia que viene pues preestablecida y simplemente respondemos a los espacios, a los ítems que ellos nos propongan. Pero en caso de que simplemente nos digan, hagan el informe y no sabemos por dónde arrancar, vamos a tomar una hoja blanca, tamaño carta u oficio, lo podemos hacer en computador o lo queremos hacer a mano, como a ustedes les parezca, y vamos a iniciar haciendo un encabezado, como lo voy a mostrar aquí a continuación. Bueno, el primer dato sería, la ciudad de Bogotá, lunes 10 de enero de 2019, que es el lugar y el momento, o sea, en cuanto a la hoja, estamos haciendo el informe. Vamos a colocar aquí a este ladito la hora, estoy diciendo que el informe lo estoy realizando, ojo, el informe lo estoy realizando, no fue cuando sucedieron en Bogotá, lunes 10 de enero de 2019, a las 15 doble cero horas, en la parte de arriba. Aquí vemos que hay un espacio entre la punta de la hoja, entre el límite de la hoja, y el dato, en este caso es un espacio de respeto, o una especie de margen que yo manejo. En informes no es necesario que nos limitemos a normas de certificación, a no ser que la empresa la solicite, de ser así hay que cumplirlas, pero simplemente que se manejen unos espacios y que sean todo el tiempo los mismos. Podríamos hablar aquí de 2 centímetros, 4 centímetros, eso realmente se le puede dar manejo. Entonces dijimos, Bogotá, o sea, ciudad y fecha, y aquí la hora en la que yo realizo el informe. Pasamos acá, no sé si lo alcancen a notar, aquí dice, señores, me refiero a la compañía, hacia donde va dirigido el informe, en este caso sería señores SWAT, pero como muchas personas de pronto no van a entender qué es SWAT, ya que es una sigla, entonces aquí abajo les estoy aclarando, Academia de Seguridad, hacemos referencia a la palabra claro, si yo dejo solamente SWAT, las personas tal vez no se van a orientar inmediatamente que es una academia, podrían pensar, no sé, en un grupo especial, en otra cosa, entonces Academia de Seguridad, estoy aclarando. Posteriormente hablo de señor, es decir, alguien dentro de esta entidad que va a recibirme el informe, ya que las empresas pues van a tener muchos funcionarios, si yo lo dirijo solamente a la academia, pues no se sabe a qué ciudad o a qué sucursal vaya a llegar. Estoy diciendo que va dirigido al señor Héctor Aponte, de igual manera debo aclarar que él es el director de la agencia suba. Y aquí abajito vemos que dice la ciudad. Esto hace referencia a que el informe va a esta misma ciudad donde se está generando, que ahí mismo está el señor Héctor Aponte. En caso de que esté en otra ciudad, aquí iría el nombre de la ciudad, es decir, el informe se hizo en Bogotá, pero va hacia Cali, entonces aquí colocaríamos Cali, Colombia. O en caso de que vaya a la misma ciudad, pero hayan varias agencias o varios lugares, pues colocaríamos la dirección aquí abajito para que no se preste para malentendidos. Posterior a eso vamos a colocar referencia, una idea o citando un asunto de lo que vamos a hablar. Esto es parecido como cuando manejamos los correos electrónicos en el espacio donde nos dice asunto. Aquí puede ir la palabra referencia o la palabra asunto. Se puede manejar cualquiera de las dos. En este caso hablaríamos de pérdida de una bicicleta, porque es lo que nosotros sabemos y podemos comprobar que hay una bicicleta perdida. Ahí es donde les decía al inicio del video que es hurto de la bicicleta, porque no sabemos si fue que alguien la tomó prestada o simplemente el dueño pensó que la dejó ahí, pero resulta que no la había dejado, llegó en estado de embriaguez y se le olvidó. Entonces pérdida de bicicleta. Es un asunto que nos indica de qué vamos a hablar, pero que sea muy neutral para no comprometernos. Bueno, continuando con la explicación y ya entrando a lo que es el contenido del informe, les voy a dar aquí un ejemplo que hice yo aquí en el tablero. Obviamente ustedes me entenderán que por cuestión de espacio, pues no podemos plasmarlo aquí todo porque pues quedaría, se vería un poco feo, pero les voy a explicar detalladamente. Voy a hacer la toma de esta manera, acercando la cámara. Al final les voy a mostrar ya un documento como tal de cómo quedaría la estructura de todo el informe cuando ya lo terminemos. Iniciamos aquí con una historia que yo me acabo de inventar. Dice acá, doy a conocer los hechos sucedidos el día domingo 9 de enero de 2019. Hasta ahí estamos hablando del cuándo sucedió el hecho. Dijimos que fue el domingo 9 de enero de 2019. En el conjunto residencial suboriental etapa 1. Aquí quiero explicar algo importante, es que si lo dejamos así, conjunto residencial subetapa 1, puede existir en otro lugar un conjunto que se llame suboriental etapa 1. Podría pasar. Entonces, para ser más específicos, estamos agregando esta partecita que dice acá, ubicado en la calle 132-9142, para no generar ningún tipo de duda. Luego dice, siendo aproximadamente, ahí estamos ya entrando en el cuándo, cómo fue que sucedieron los hechos y también estamos haciendo referencia a la hora. Dice, siendo aproximadamente las 23 doble 0 horas, hace parte del cuándo, perdón, de, sí, cuándo sucedió el hecho. Aquí vamos a entrar en el cómo. Dice, se acercó a mi puesto el señor Juan Ruiz, propietario del apartamento 303-5. Ahí estamos haciendo referencia al quién, porque hubo una persona involucrada ahí, estamos hablando del señor Juan Ruiz. ¿Qué quién es? El propietario del apartamento 303 de la torre 5. Seguimos con él. ¿Cómo? Y me manifestó que no encuentra su bicicleta. Ahí, si ustedes pueden notar, hay unos símbolos acá de comillas. Dice, que la dejó en el parqueadero, o que la dejé en el parqueadero. ¿Por qué esa partecita la colocamos entre comillas? Lo que les explicaba hace un momento, porque él lo dijo. No soy yo el que estoy afirmando que la bicicleta estaba en el parqueadero. Él lo dijo, por lo tanto lo coloco entre comillas. Dice acá, procedo a informar a la central de radio, al señor supervisor Juan Pérez. Vea que ahí hay otro quién, a quién le informó. Juan Pérez, supervisor. ¿Quién me da la orden de informar al cuadrante de la policía? Procedo a llamar al cuadrante 3 del CAISUR. Estamos hablando de dónde llamó. Exactamente, digo cuadrante 3 CAISUR. En este caso los CAIS pues tienen unos nombres. Coloco CAISUR pues por un ejemplo. Y hablamos del cuadrante 3 de ese CAI. Dice, y allí me contesta el intendente Camilo Rodríguez. Estamos hablando de otro quién, Camilo Rodríguez, intendente. No podríamos decir que va a colocar aquí la placa de identificación del policía. Porque pues lo que estamos haciendo es una llamada telefónica. Le voy a preguntar con quién tengo el gusto. Él me dice Camilo Rodríguez. Hasta esa parte lo manejaríamos por ahí. Entonces si se pueden dar cuenta, aquí estamos hablando de que, ¿qué fue lo que sucedió? Se extravió una bicicleta. ¿Dónde sucedió el hecho? Se extravió en el conjunto suboriental, etapa 1, ubicado en tal dirección. Bueno, ¿cuándo sucedió el hecho? Pues sucedió el 9 de enero a las 23 doblecero horas que fue que el señor se acercó a hablarme. ¿Cuál señor? ¿Quién? El señor Juan Ruiz. ¿Cómo así? ¿Cómo sucedió el hecho? Pues que él se acercó a mi puesto y me manifestó que la bicicleta estaba en ese sitio. Y que luego yo informé a las autoridades y así sucesivamente. Entonces voy contando mi historia de una forma lógica. Es importante que ustedes noten que no dejo espacios. Porque si yo dejo espacios en mi informe, me lo pueden adulterar y pueden colocar cosas de las cuales yo no soy responsable. Pero como estoy firmando el informe, me voy a meter en problemas. Aquí ya les estoy mostrando cómo quedaría el documento plasmado. En este caso es un informe que lo hicimos a computador. Pues para que sea mejor la letra, que quede mejor presentado. Pero también se puede hacer a mano si ustedes lo desean de esa manera. Tienen las mismas condiciones acá. La ciudad, señores, a quién va referido el informe, la referencia. Estamos dando aquí el caso de que doy a conocer toda la situación. Las personas involucradas. Los datos, placas, horas, si se puede, números de cédula. Al final, como estoy terminando acá y me queda medio renglón, estoy trazando una línea. Permítanme ahí. Cuidado. Estoy trazando una línea acá para bloquear ese renglón y que no me vayan a adulterar el informe. Le colocamos un texto acá que dice, quedo atento a sus instrucciones, por si la empresa va a determinar que yo haga otra labor o me van a citar tal vez. Gracias, cordialmente. Y vamos a colocar quién está haciendo el informe. En este caso, vigilante, Ramiro Flores Gaitán, cédula de ciudadanía, dónde fue expedida, puesto, pues el nombre del puesto donde estamos prestando nuestro servicio. Y si es necesario, un número de... Esta sería la estructura con la que quedaría nuestro informe. Como ustedes pueden darse cuenta, queda, pues muy bien presentado. No hay tachones, no hay borrones, no hay enmendaduras. Este es el formato que vamos a manejar estándar. Bien, amigos, estas son algunas recomendaciones muy respetuosas y muy básicas, reitero. Me perdonan que sea tan repetitivo con este tema, pero quiero aclarar que estos tutoriales son un material de refuerzo. O sea, esto no reemplaza en ningún momento los cursos de seguridad que usted debe realizar. Por eso, pues hay varios temas que se omiten o a veces se acortan un poco, porque es necesario que la persona asista a un aula de capacitación, que reciba la orientación de un especialista. De pronto nos han hecho comentarios, ¿no?, que faltó un tema. Claro, esto es un material de refuerzo, es un material de recuerdo para la gente que ya tomó sus clases, que ya hizo su curso. Y simplemente vamos a repasar un poquito, enfocado especialmente para nuestros alumnos que se capacitan aquí con nosotros en la agencia SUBA. Les recuerdo que los que quieran capacitarse, nos buscan en la calle 132-9142 en Bogotá, Colombia. Si usted viene de otra ciudad, nos llama, viene y se capacita con nosotros. Le ofrecemos una excelente capacitación en todos los aspectos de seguridad. Aquí ya nos quedó nuestro trabajo hace un momento. La excelente capacitación que va a tener con su encabezado, con su texto, con su firma. Obviamente, aquí ya le vamos a agregar la firma del vigilante, ¿cierto? Porque, ojo, este de acá es la firma, nombre elegible o posfirma. Aquí ya tiene su firma. Es importante, señores, y voy a colocarlo acá grande, que a este informe le saquemos una copia. Esa copia, ¿para qué? Para que cuando yo lo entregue, le pida a la persona que me lo reciba, un recibido, que puede ser un sello o una firma, y posfirma también, para que después no me digan que yo no lo entregue a tiempo. Debe tener su recibido. Espero que todas estas explicaciones que les acabo de dar, muchachos, les sirvan para su trabajo. Los invitamos a que se capaciten con nosotros. Los esperamos. Aquí aparece nuestra dirección, nuestros teléfonos. Estamos siempre prestos a brindarles calidad, legalidad y buen servicio. Éxitos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.